La figura y la labor de la maestra Eulalia Guzmán constituyen referencias indispensables en la historia reciente de la pedagogía, la arqueología e historiografía mexicanas, pero también trasciende el ámbito académico y forman parte de los movimientos sociales y culturales más progresistas de las seis primeras décadas del siglo XX. Aún más, tal vez uno de los rasgos más notables de su obra académica consiste en que su precoz y siempre abierta vocación social dirigió, sin ambajes ni falsas pretensiones de objetividad, si es que tal existe en la reconstrucción histórica, su constante búsqueda por generar en sus estudiantes, colegas y lectores una clara conciencia de orgullo ante el valor de las antiguas civilizaciones mesoamericanas y un no menos claro rechazo a cualquier tipo de proyecto social que abandone el pensamiento libre y el reconocimiento universal de los derechos como sus principales ejes de pensamiento y acción. Resulta relativamente fácil comprender la obra de la joven Eulalia como parte de una generación que creció a la sombra de la lucha revolucionaria y que encontró en el espacio de formación de un nuevo proyecto nacional la oportunidad para promover sus ideales de justicia y equidad. Más trabajoso es, en cambio, escudriñar en sus antecedentes personales para definir el origen de sus inquietudes. Nació Eulalia el 12 de febrero de 1890 en el poblado de San Pedro Piedra Gorda, hoy Cuauhtémoc, en Zacatecas, localidad agrícola, ganadera y comercial situada a la vera del camino entre Aguascalientes y la capital zacatecana. Como la mayor parte del territorio del estado, el entorno árido y accidentado abundante en mezquites, zacates y nopales, pero en él es posible cultivar con cierto éxito maíz, trigo y chiles. Fue en este paisaje y en esa comunidad donde Eulalia vivió sus primeros años. Eulalia debió ser una niña inquieta. El hecho de que en aquellos tiempos, cuando el destino natural de una mujer era el hogar, ella se decidiera a seguir la carrera magisterial, en la que incursionó desde sus jóvenes 14 años de edad. La muestran como poseedora de un temperamento firme y propositivo, inquieto y capaz de encontrar vías de solución a los problemas que su situación o sus propias decisiones le plantearan. El entorno familiar debió de haberle sido favorable, pues en aras de ofrecer a sus hijos mejores condiciones de desarrollo personal, sus padres decidieron trasladarse a la Ciudad de México en 1898. La ciudad capital ofreció a Eulalia, y ésta lo supo tomar, la oportunidad de encauzar sus inquietudes y su inteligencia en la participación en grupos de diversa naturaleza. En 1906, su nombre se suma al de Hermila Galindo, Luz Vera y Laura N. Torres, en el grupo fundador de la agrupación política Admiradoras de Juárez, cuyo objetivo era la emancipación política de la mujer a través de la obtención de su derecho al sufragio, como parte de este club, uno de los muchos que se organizaron en todo el país en los últimos años del porfiriato, Eulalia entró en contacto con otras organizaciones feministas y liberales. Aunque su participación activa en la campaña política de Francisco y Madero no está documentada directamente, conocemos muchas muestras de su adhesión a la causa antireleccionista. Su cercanía con la familia Madero fue tal que tras la captura del presidente en febrero de 1913 por parte del general Victoriano Huerta, acudió junto a su amiga María Arias Bernal, a Palacio Nacional para interceder por don Francisco Ante Huerta, pero éste se negó a recibirlas. Al día siguiente, al darse a conocer la noticia de la muerte de Madero, la joven maestra acompañó a la viuda doña Sara Pérez y a don Federico Montes a reclamar los restos mortales del líder. Tal acción le valdría ser reconocida como parte del grupo de veteranos de la Revolución Mexicana. Más tarde, su simpatía con el movimiento zapatista la llevaría a arriesgar su vida. Desde 1919, y desconocemos hasta cuándo, Eulalia formó parte de la célula fundadora y dirigente del primer grupo Rosacruz del país, el llamado Grupo Anáhuac de Amorce, generado a partir de la Sociedad Filomática de México, Agrupación Filosófica y Filantrópica. Fue en el seno de esa asociación donde Eulalia entró en contacto con personajes como el senador Jesús Silva Gerso y el pintor Diego Rivera, quien jugaría un papel destacado en la defensa de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc que la profesora Guzmán identificaría años después. Por cierto, no faltó quien más tarde intentara descalificar las opiniones de la investigadora con base en su inclinación a la parapsicología, en clara alusión, por supuesto malintencionada, a su experiencia Rosa Cruz. Ya como miembro del programa de posgrado de la Universidad Nacional en 1929, junto con personajes de la talla de Rosario Castellanos y Amalia Castillo Ledón, Eulalia organizó un grupo de mujeres universitarias en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras. Consciente ya de la importancia de la proyección y del apoyo internacional a sus actividades, la joven Eulalia consiguió para la sociedad el reconocimiento de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. Y fue, por sus siglas en inglés, que había surgido al calor de la Primera Guerra Mundial con fines pacifistas y de búsqueda de participación de la mujer en la discusión de políticas internas y mundiales. Entre las décadas de 1930 y 1950, las labores académicas de la maestra Guzmán parecen haberle quitado el tiempo que antes dedicaba al activismo y a la práctica política. Sin embargo, la publicación del libro Lo que vi y oí escrito a su regreso de Europa en 1941 la muestra como una persona que difícilmente renunciaría a sus principios y a sus ideales de igualdad y justicia. En tono anecdótico, Eulalia hace en ese conjunto de breves artículos una valiente denuncia del clima represivo instaurado por el Partido Nacional Socialista alemán sobre la Europa central y alerta contra los peligros de cualquier clase de régimen totalitario. Ya en su madurez en 1948, Eulalia Guzmán participó en la fundación del Partido Popular Socialista al lado de Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basol, Jorge, y otros políticos e intelectuales. En el ideario del partido se resumirían los diversos frentes de la lucha personal de la maestra Guzmán, el enfrentamiento al imperialismo y en favor de una política de nacionalizaciones, la igualdad jurídica del hombre y la mujer y la educación popular y con sentido socialista. La carrera magisterial Con el apoyo de sus padres para continuar sus estudios más allá del nivel básico, Eulalia ingresó en la Escuela Nacional de Maestros de la que se recibió como maestra en el año 1910, liberal por convicción. La joven profesora Guzmán nunca dudó del papel de la educación en la construcción de la nación que entonces iniciaba un nuevo periodo de existencia. En la actualidad su nombre se recuerda junto con los de Narciso Balzón, Jaime Torres Bodet, María Lavalle Urbina, Jesús Reyes Heroles, Fernando Solana y Miguel Limón como parte de una generación que, bajo la guía de José Vasconcelos, establecieron los patrones de desarrollo del proyecto educativo nacional surgido de la Revolución Mexicana. En 1913 fue nombrada maestra de geografía en una escuela comercial y al año siguiente catedrática de la misma materia en la escuela normal para señoritas. A fines de 1914 el presidente Carranza la comisionó a viajar a Estados Unidos para conocer nuevos métodos de enseñanza de geografía e historia. Se inició entonces una larga serie de viajes de estudios y de trabajo que llevaron a la joven Eulalia a aprender varios idiomas extranjeros. Llegó a manejar con fluidez el alemán, el inglés, el francés y el italiano y a convertirla en poco tiempo en una de las mujeres más preparadas y reconocidas del país. A lo largo de la década de los 20 tuvo lugar la cima de la carrera magisterial y pedagógica de Eulalia Guzmán. En 1922 fue comisionada por el entonces rector de la universidad José Vasconcelos a asistir como representante del país al primer Congreso Panamericano de Mujeres en Baltimore, Estados Unidos y luego al segundo Congreso Internacional de Educación Moral y Enseñanza de la Historia en Ginebra, Suiza, donde conoció a quien ella consideraba uno de sus más grandes mentores, el alemán Rudolf Steiner. De vuelta en México al año siguiente publicó un pequeño libro titulado La Escuela Nueva o de Acción que incrementó su fama. Ya ministro de Educación, Vasconcelos la nombró jefa del primer departamento de alfabetización creado en el país. En calidad de becaria de la fundación alemana Alexander von Humboldt, Eulalia tuvo la oportunidad de viajar de nuevo a Europa, en esta ocasión a Berlín y Gena, para especializarse en ciencias de la educación. A lo largo de nueve meses profundizó en sus conocimientos de pedagogía, filosofía y psicología y encontró la oportunidad para viajar por muchos lugares de Europa y del Oriente cercano. Todavía ocupó Eulalia Guzmán varios cargos en la administración pública. A su vuelta de Europa en 1930 fue promovida a inspectora de escuelas primarias en la Ciudad de México y en los siguientes años desempeñó de manera interina el cargo de subjefa del Departamento de Enseñanza Primaria y Normal e impartió cátedra de bases pedagógicas en la Escuela Nacional de Maestros. Para 1933 Eulalia Guzmán era reconocida por su capacidad, sus conocimientos y el gran amor que proyectó siempre a todos sus alumnos. Pero la inquietud de su espíritu no la dejaría crear fama y echar a dormir. Ya para entonces había probado suerte en el terreno de la arqueología y a ella enfocaría toda su atención. La carrera arqueológica En 1913 Eulalia había asistido a un curso de antropología que el doctor estadounidense Franz Boas impartiría como parte de las actividades de la Escuela Internacional de Arqueología, Historia y Etnografía y Etnografía, entonces en el funcionamiento en el Museo Nacional de México. Sin duda, su acercamiento al museo a la sazón de las principales instituciones académicas del continente comenzó a perfilar su interés en los temas de la antropología y en la medida cada vez mayor en la vida cultural del México indígena prehispánico al que más tarde dedicaría todo su esfuerzo. No fue hasta su regreso de Europa en 1930 cuando decidió continuar sus estudios en esta área. A la par de sus tareas en la administración pública, ingresó entonces a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para realizar estudios de maestría en filosofía, grado que obtuvo en 1932 con la tesis Caracteres Esenciales del Arte Antiguo de México, que fue publicada por la revista de la Universidad Nacional e incluso le fue solicitada para su publicación en el extranjero. Su paso por la facultad la puso en contacto con personajes de la talla de Antonio y Alfonso Caso, arqueólogo este último, quien la invitó a participar en la exploración que él dirigía en el sitio de Monte Albán. No sólo su trato frecuente, sino su visión común de la necesidad de trabajar en favor de la población indígena del país, hizo de Eulalia una amiga cercana al maestro y a su esposa, María Lombardo. Sin embargo, su propia dedicación al trabajo arqueológico y la oportunidad de ponerse en contacto con el Museo Nacional le valieron ser nombrada en 1934 jefa del Departamento de Arqueología de esa institución, donde impartió clases de cerámica prehispánica. Mujer pionera en la exploración arqueológica en México, Eulalia Guzmán publicó diversos artículos en el Boletín del Museo Nacional en los que dio a conocer los resultados de su trabajo de campo. Resaltan en este ámbito sus recorridos en la Mixteca Alta de Oaxaca, en Chiapas y en el llamado Cerro de la Cantera en Morelos, sitio hoy conocido como Chalcatzingo. Su acercamiento a los códices y a los documentos antiguos que tenía a la mano en el museo pronto le definieron la vocación de historiadora y no vaciló en aceptar una nueva comisión, ahora por parte de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Bellas Artes para buscar antiguos documentos mexicanos en diferentes países de Europa. La recuperación de la historia Entre septiembre de 1936 y mayo de 1940, Eulalia Guzmán viajó por diversas ciudades europeas en busca de documentos sobre la antigüedad mexicana. Revisó entonces los acervos de bibliotecas y archivos en Berlín, Alemania, Viena, Australia, Londres y Oxford, Inglaterra, Copenhague, Dinamarca, Bruselas, Bélgica y Milán, Florencia, Bolonia, Roma y el Vaticano en Italia. A lo largo de sus investigaciones se mantuvo en constante comunicación con sus colegas del Museo Nacional, así como con Alfonso Caso, ante quienes expresó en varias ocasiones su preocupación por el abandono en que los eruditos tenían el riquísimo acervo documental americano. Apenas tuvo oportunidad de publicar años después y con el título de Manuscritos de México en Archivos de Italia 1964. 1964. Solo parte de los resultados de su extensa investigación. De muchos otros de los documentos identificados, tomó notas y fotografías, dejando para tiempos más tranquilos su análisis pormenorizado y su descripción detallada. El conjunto de documentos que conforman sus diarios de campo se encuentran aún en proceso de catalogación y análisis en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia que los resguarda como un fondo documental especial que lleva su nombre. Algunas de las fuentes históricas identificadas por la maestra Guzmán llamaron especialmente su atención y a ellas dedicó notas singulares, tal como el Códice de 1576 en el Museo Británico, el Vocabulario de Mayatán de Diego Rejón Arias de la Biblioteca Nacional de Viena o los manuscritos del abate Javier Clavijero en la Biblioteca Comunal de Bolonia. Pero el conjunto de documentos a cuyo estudio dedicaría muchos años más fue el volumen resguardado por la Biblioteca Nacional de Viena con la copia oficial de las cartas de relación que Hernán Cortés envió a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac. En su visita a la biblioteca microfilmó el documento y de vuelta en México se dedicaría a analizar a fondo su contenido con el objetivo de demostrar inexactitud histórica de las narraciones de Cortés y mostrarlas como un intento alevoso de denigrar a los antiguos pobladores de México y a su cultura. Y mientras viajaba de una institución a otra Eulalia Guzmán cedió tiempo para preparar conferencias y participaciones en diversos foros académicos. En 1937 viajó a Egipto y presentó la ponencia Los diversos problemas característicos de las exploraciones arqueológicas en México. Ante la Conferencia Internacional de Exploraciones Arqueológicas en el Cairo en 1938 asistió como delegada mexicana al segundo Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnográficas que se celebró en Copenhague. Y en 1939 se presentó en un Congreso sobre Arte en Oxford al Congreso Internacional de Arqueología reunido en Berlín y a una reunión académica sobre documentación. La Segunda Guerra Mundial la sorprendió mientras revisaba los manuscritos de Fray Bernardino de Sahagún en Florencia. Consciente y apesadumbrada por la magnitud de la tarea de documentación que aún faltaba y falta por hacer e indignada ante el avance del totalitarismo nazi sobre los pueblos y las conciencias europeas, Eulalia volvió a México convencida de la necesidad de alertar al mundo sobre los peligros que trae el ejercicio desmedido del poder político y el abuso de la fuerza militar. convencida de la justicia de sus propuestas aunque tal vez arrastrada por su animadversión a la figura del dictador Adolfo Hitler inició una revisión hipercrítica de las cartas de relación de Cortés a quien no dudó en calificar con los mismos epítetos de tirano y mentiroso con que describía al dirigente del nacionalsocialismo alemán. En 1940 el recién creado Instituto Nacional de Antropología le negó el presupuesto para publicar sus tratados situación que le generó tensiones con sus autoridades que incluso obstaculizaron los esfuerzos de la autora por dar a conocer sus puntos de vista de manera independiente. A lo largo de los años 40 Eulalia Guzmán retomó sus estudios de arqueología y de revisión de archivos históricos. En 1942 visitó los monumentos de Izapa en Chiapas. En ese momento visitó los estudios del cineasta Walt Disney para discutir un proyecto de alfabetización mediante dibujos animados. Programa logrado a pesar de que sus oficios se continuaron durante un segundo viaje a California en 1944. Aprovechando su estancia en Estados Unidos permaneció unos meses en la biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley donde identificó más de 400 documentos históricos de primera importancia todos sacados ilícitamente de nuestro país según sus reportes. En ese mismo año fue nombrada encargada del recién creado Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia centro de investigación que no abandonaría hasta su jubilación que ocurriría en 1968. Entre 1945 y 1947 abrazó de nuevo la docencia escribió un primer curso de Historia Universal en 20 lecciones que fue utilizado por varios años por el Instituto de Capacitación del Magisterio en la Escuela Normal Rural de Tamatlán y en diversas escuelas secundarias y normales dictó de forma constante cursos de Historia y de Historia Antigua de México y en 1947 viajó a Estados Unidos invitada por la ONU a impartir un seminario sobre problemas rurales y bienestar social en América Latina el hallazgo de Isca Teopan en febrero de 1949 el periódico capitalino El Universal publicó la noticia de que en el pueblo de Isca Teopan cercano a Taxco Guerrero se habían descubierto algunos manuscritos antiguos atribuidos a Fray Toribio de Benevente Motolinía que documentaban el hecho de que bajo el altar mayor de la iglesia local se encontraban a resguardo los restos mortales de Cuauhtémoc el último Tlatoani Mexica la noticia atrajo naturalmente la atención de la opinión pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia comisionó a la maestra Guzmán y a su colega Gudelia Guerra para ir al pueblo y verificar los datos debemos a la curiosidad de la maestra Alejandra Moreno Toscano el retrato del ambiente social intelectual y político de aquellos momentos en los que la figura del héroe Mexica último en defender la capital azteca del asedio europeo podía erigirse en un elemento de refuerzo del nacionalismo y del discurso de la unidad patriótica en particular frente a la imposición de los intereses estadounidenses fortalecidos a partir de su victoria en la segunda guerra mundial y a tropiezos económicos internos como una reciente devaluación de la moneda en Isca Teopan Eulalia Guzmán revisó los supuestos documentos históricos labor en la que había acumulado una experiencia sin parangón entre los científicos mexicanos y los identificó como de factura reciente aunque tal vez copia de otros más antiguos y originales lo que más la sorprendió sin embargo fue que los relatos escritos en los documentos coincidían notablemente con la tradición oral local en el sentido de que los restos de Cuauhtémoc habrían sido recogidos e inhumados en el siglo XVI en esa localidad sin esperar una segunda opinión la maestra Guzmán ordenó el retiro del altar de la parroquia local y la excavación del lugar bajo un gran disco de metal grabado con la inscripción 1525-1529 R.E.S. Cuauhtémoc que ella interpretó como Rey y Señor Cuauhtémoc la investigadora localizó un conjunto desigual de huesos humanos casi por completo destruidos la noticia cundió como reguero de pólvora habían sido descubiertos los restos del héroe el director del Instituto de Antropología arquitecto Ignacio Marquina el arqueólogo Jorge Acosta y el entonces director del Instituto Nacional Indigenista Alfonso Caso acudieron de emergencia al sitio para verificar el hallazgo a pesar de su vieja amistad con Caso la polémica se desató según los funcionarios todo indicaba que la maestra Guzmán había sido víctima del engaño no sólo de un pueblo en busca de reconocimiento sino de sus propios prejuicios y deseos de recuperar la imagen de un héroe a la altura del imperio español y del más reciente imperialismo norteamericano al hallazgo siguieron meses de frenética discusión en el país se desató el fervor nacionalista con el nombre de Cuauhtémoc se bautizaron calles y escuelas y alrededor de su figura se organizaron concursos literarios musicales y de teatro según algunas opiniones la verdad histórica del descubrimiento era lo de menos aunque la maestra Guzmán siempre encontró argumentos en materiales y documentos para contradecir a los detractores del hallazgo siempre que se recuperaba el símbolo incluso el pintor Diego Rivera entonces cabeza del partido comunista con el que la maestra Guzmán no comulgaba utilizó los restos para dibujar un nuevo retrato del defensor de Tenochtitlán la discusión adquirió tintes políticos que pusieron a las autoridades locales y federales en una situación molesta y las sucesivas comisiones de académicos que debieron revisar los materiales y los textos que los acompañaban llegaron a la misma conclusión no había fundamentos suficientes para asignar los restos a ningún personaje histórico la maestra Guzmán resintió los dictámenes de las comisiones como afrentas casi personales y las opiniones de viejos colegas como Caso y Acosta como traiciones a su añeja amistad sin embargo nunca cejó en su empeño de dar a conocer su punto de vista sobre el hallazgo y sobre las intenciones de sus detractores a quienes consideraba engañados por los prejuicios hispánicos contra las poblaciones indígenas americanas tras los debates los biógrafos de la maestra Guzmán están de acuerdo en sostener que la discusión alrededor de los restos de Cuauhtémoc estuvieron lejos de contener su vigorosa carrera académica si bien le costaron el distanciamiento de muchos de sus antiguos colegas y un injusto de mérito de su ya entonces extraordinaria trayectoria sin apoyo oficial prácticamente sola y decepcionada ante la fiereza y la injusticia de los ataques que se levantaron en su contra la maestra buscó oportunidades para distraerse y recobrar fuerzas en 1952 viajó a un congreso pacifista en China país cuyos habitantes llamaron su atención por su parecido físico y psicológico con los indígenas mexicanos en 1956 tuvo la oportunidad de colaborar con su viejo conocido Diego Rivera la pasión que Rivera sentía por la cultura indígena de México lo llevó a reunir grandes cantidades de piezas arqueológicas muchas muchas de ellas falsas que quiso entregar al pueblo de México en un museo que sería parte de su legado el recinto en el que se expondría tal condición sería el Anahuacali o Casa de Anahuac fantástico edificio de basalto diseñado por el pintor levantado sobre los derrames de lava del pedregal en los rumbos de Chotepingo en la Ciudad de México Rivera pidió a la maestra Guzmán y al arqueólogo Rafael Oraneya el ordenamiento de la colección para su muestra a lo largo de dos años los arqueólogos separaron las piezas originales de las copias y las falsificaciones clasificaron la colección y seleccionaron aquellas que había que exhibir en 1958 tuvo la oportunidad de ver parte de su esfuerzo recompensado con un retraso de más de 15 años se publicó aunque en una edición de circulación restringida el primer volumen de su revisión sobre las cartas de relación de Cortés a Carlos V sus investigaciones y sus ideas expuestas en ese tiempo y a lo largo de la década de 1960 en conferencias en las que defendía sus tesis con vemencia y pasión entre ellas se recuerdan las dictadas en el anfiteatro Simón Bolívar de la escuela de la escuela nacional preparatoria las del museo de la ciudad de México entonces a cargo del poeta Salvador Novo en el departamento de antropología del instituto de investigaciones históricas de la UNAM publicadas en 1989 y en el museo nacional de antropología aún tuvo energías para organizar nuevos encuentros académicos y sociedades como el primer congreso de historia para el estudio de la guerra de la intervención francesa celebrado en conmemoración del centenario de aquel evento histórico en 1962 y la sociedad de investigaciones históricas del México antiguo organismo que publicó en un formato de boletín sus reflexiones e investigaciones en torno a la historia antigua del país en todo ese tiempo no abandonó sus labores de investigación en el archivo histórico del Instituto Nacional de Antropología e Historia aún se recuerda a principios de los años 70 en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia con un voluminoso portafolios bajo el brazo y sus gruesas gafas con un caminar cansado pero altivo quizás habiéndose todavía centro de una polémica que aún subsiste en reconocimiento a su extenso trabajo pedagógico arqueológico e historiográfico en 1976 se impuso su nombre a la calle donde estaba su casa en un gesto de honor extremo se hizo entonces caso omiso de que para nombrar una calle era necesario que el personaje ya hubiera muerto durante la década de los 70 la maestra Guzmán continuó realizando diversos viajes al continente asiático a Oriente Medio y a Europa pero en ese mismo tiempo su salud enfrentó el ataque de la esclerosis cerebral acompañada en su casa por su prima María Luján y su sobrina Elvira quienes la seguían asistiendo en sus investigaciones la maestra fue perdiendo primero sus facultades intelectuales y luego las físicas víctima de problemas pulmonares y cardíacos Eulalia Guzmán Barrón falleció el primer día del año en 1985 no 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 yo no 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 he no no no